Hola K-popers, espero que estén super super bien, bienvenidos a un nuevo video de K-pop, ponte cómodo, toma tus pistachos y relaja tus patitas, comencemos. Las relaciones amorosas de los idols siempre son un tema bastante sensible, es bien sabido que, como parte de los contratos que establecen, muchas de las empresas prohíben que sus artistas tengan citas. A pesar de ello, algunos han compartido su experiencia amorosa antes de convertirse en trainees, muchos idols comenzaron a prepararse desde que eran muy jóvenes, por lo que frecuentemente se trató de relaciones fugaces. Aún así, para las fans que han reconocido la libertad de sus artistas favoritos para vivir su vida de la forma que consideren adecuada, conocer el historial amoroso que estas estrellas mantuvieron es una faceta interesante, te contaré un poco acerca de la experiencia que los chicos de BTS han tenido en el amor, si han tenido novia, si han estado involucrados en rumores, o han dado alguna declaración al respecto, todo eso lo sabrás a continuación. Recuerda suscribirte a este precioso canal para enterarte de todo lo que pasa con el K-pop, solo tienes que dar click en ese hermoso botoncito rojo, continuemos. Jin, este idol se vio involucrado en algunos rumores de citas con una figura de la televisión coreana. Anteriormente, se dijo que la comediante Lee Gukho estaba saliendo con un idol que además de ser muy guapo, era apenas un roque. Como ella y Jin mantenían una amistad, dos rumores y especulaciones estuvieron rodeándolas por un tiempo. Daim Jong, el líder del grupo visitó un show llamado Problematic Man, espacio donde el idol confesó públicamente que cuando era un estudiante de secundaria tuvo una novia, sin embargo, su relación se vio afectada debido a que él se sentía inseguro debido a la alta popularidad de la chica, así que eventualmente terminaron. J-Jop, el idol mencionó haber estado en una relación cuando contó la triste historia de cómo la chica que era su novia durante la secundaria terminó abandonándolo para comenzar a salir con otro chico. Suga, sabemos que la personalidad de Suga no es precisamente extrovertida, por ello, cuando aún era estudiante, decidió comunicarse con una radio local y escribió una carta para confesar su amor, la afortunada chica era una de sus compañeras de clases y de hecho eran buenos amigos. Con esta confesión, ellos comenzaron a salir, pero como la mayoría de amores juveniles, esta relación terminó en poco tiempo. Jimin, la belleza de Jimin siempre lo ha ayudado a destacar, pero aunque el idol se ha visto envuelto en algunos rumores de romance, ninguno cobró fuerza y el chico confesó que en realidad no está vinculado con ninguna persona de esa manera. Jungkook, el magnaé de BTS ha conquistado el corazón de miles de seguidoras, pero además, desde su época como estudiante pudo haber sido así, ya que entre sus fotografías pre-debut, el idol se muestra muy cercano a una de sus compañeras, quien podría haber sido una de las chicas que lograron salir con él. V, Taejung abiertamente ha comentado algunas de sus historias de romance, una de ellas fue cuando confesó su amor a la chica que le gustaba utilizando su teléfono, pero ella nunca dio una respuesta a esta confesión, rompiendo el corazón de V. Además, el idol ha dicho que salió con algunas chicas, pero nunca logró tener una relación duradera, pues su amor fugaz no pasaba de los 20 días. Cuéntame cuál de los chicos te gusta. Bueno Kpopers, hasta aquí llega este chulísimo video si te gustó y si quieres más contenido tan encantador como este, deja tu like y suscríbete, no olvides activar la campana, besitos.